Muy buenos días Muy buenos días Buenos días María Morales Buenos días Magda Buenos días Alejandra, buenos días Blanca Buenos días Hermana Buenos días Angélica, buenos días Paula Buenos días Leti Buenos días Nelly Buenos días Verónica Buenos días Buenos días María Buenos días José Buenos días José Buenos días Buenos días Martín Buenos días hermanita Marlene Buenos días a todos en el nombre de Jesús Buenos días a todos en el nombre de Jesús y María Santísima Soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva Oblato de María Inmaculada Transmitiendo desde la parroquia de la preciosísima sangre en Chulavista California Yo creo que siempre al llegar casi al final de la semana siempre pues uno se pone a pensar que fue lo que hice esta semana ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué cosas nuevas he aprendido? ¿Qué cosas a lo que he hecho? ¿Qué cosas a lo que he hecho? ¿Qué cosas a lo mejor he mejorado? ¿Qué cosas a lo mejor he vuelto a caer en lo mismo? ¿Qué cosas a lo que he hecho? ¿Qué cosas a lo mejor una rutina? ¿Han sido algo que no me ha ayudado nada? ¿Cosas que me han ayudado por supuesto? ¿He mejorado? ¿He crecido? ¿He sanado? ¿Cuántas preguntas a lo mejor pudiéramos hacernos siempre en la vida Y es bueno evaluarnos día con día Parte de a veces de la espiritualidad ignaciana y de otras espiritualidades piden el examen de conciencia El examen de conciencia es una manera de evaluar nuestro día Se pide por lo regular que el examen de conciencia sea en la noche Porque es al final del día en el cual podemos evaluar lo que fue nuestro día Una de las maneras de hacer el examen de conciencia es preguntarnos ¿Dónde he visto la presencia de Dios? ¿Qué tengo que agradecer de este día? ¿Qué cosas tengo que agradecerle a Dios de este día que pasó? Me ayuda a recordar dónde vimos, dónde estuvo la presencia de Dios que pudiéramos considerar nosotros La otra pregunta es ¿Cuáles han sido los momentos en que le he fallado a Dios? ¿Le he fallado a mis hermanos? Cosas que a lo mejor no deberían de haber sido como fue Mirar nuestro pecado Mirar nuestras limitaciones, nuestros defectos, nuestros errores Donde me privé de ver la presencia de Dios A veces es un buen ejercicio hacer el examen de conciencia Y si no se puede a lo mejor en la noche, a veces en la mañana Para algunos que a lo mejor esperan hasta el siguiente día Para orar, tener ese momento para hacer un examen de conciencia del día anterior Y empezar el nuevo día con nuevos ánimos El examen de conciencia a lo mejor puede ser una práctica Que sería bueno desarrollar en nuestras vidas Y bueno, nos encontramos en este día Viernes 14 de agosto Día de San Maximiliano María Colby Uno de los mártires de la caridad Podríamos decir que el primer santo canonizado Como mártir de la caridad por San Juan Pablo II Una categoría que no existía antes Existían los mártires por Cristo Y cuando empezó el proceso de canonización De Maximiliano María Colby Una persona que tuvo gran devoción a la Inmaculada Concepción Propagó el amor a la Virgen María Bajo la vocación de la Inmaculada Y cuando, después de que el Papa San Pablo VI Lo había beatificado como confesor San Juan Pablo II decide canonizarlo como mártir de la caridad Bueno y pues felicitamos a todos que estén cumpliendo años en este día Aquellos que a lo mejor se llaman Maximiliano, Maximiliana Aquellos que a lo mejor tienen otro nombre Pero que están cumpliendo años Hoy es el cumpleaños de mi hermana La mayor de nosotros Yo soy del menor de 10 hijos Y mi hermana la mayor La primera, la primogénita María Wenceslao Ella está cumpliendo años Así que quiero felicitarla a ella Que Dios la bendiga Y bueno bendiga también a todos los que estén cumpliendo años Aunque no, les digo, no tenga el nombre a lo mejor de San Maximiliano O Maximiliano Que Dios los bendiga, los acompañe Aquellos que estén celebrando algún aniversario Aquellos que estén celebrando a lo mejor algún momento especial en este día Aquellos que a lo mejor también están celebrando algo triste Que están recordando algo triste Que están a lo mejor viviendo una preocupación Pedimos por ellos Pedimos fortaleza Pedimos especialmente por los enfermos Pedimos por la familia Los matrimonios El día de ayer Este Hablamos un poco del matrimonio Y yo creo que la vida del matrimonio Siempre va a requerir oración Porque Pues a veces si Hay situaciones un poco complicadas En los matrimonios No puede ser que Que toda la vida del matrimonio es complicado Lógicamente que Hay matrimonios que se esfuerzan Que luchan Que viven Y tratan de vivir Haciendo la voluntad de Dios Y tratando de hacer mejores cada día Pero pedimos Por los matrimonios Especialmente aquellos que están viviendo Momentos difíciles Vamos a pedir la intercesión De San Maximiliano Para que nos ayude A tener esta entrega Este amor Hacia Jesús De estar dispuestos Por amor a los hermanos Por caída a los hermanos Dar también Algo extra Dar hasta nuestra propia vida Vamos a iniciar Este día Esta vitamina del día Hoy nos toca meditar El salmo Del domingo Y la segunda lectura De este domingo que viene Ayer meditamos En la primera lectura Del libro del profeta Isaías Ahora vamos con el salmo Y la segunda lectura Vamos a disponernos Mis hermanos Abramos nuestra mente Abramos nuestro corazón Y abramos nuestra alma Para tomar una vitamina Que por lo regular de las vitaminas Son tomadas Algunas pueden ser inyectadas También Pero tenemos que abrir La boca Para que entre la pastilla O el jarabe O lo que sea Que sea la vitamina Pues para recibir la vitamina Vitamina para el alma Tenemos que abrir Nuestro corazón Nuestra mente Y nuestra alma Nuestra mente Porque a veces Muchas cosas quedan aquí Muchas cosas se procesan Desde la mente Pero tiene que también abrirse el alma Porque el alma Perdón El alma y el corazón Este Y la mente Tienen que estar unidos Para poder Tener una vida íntegra Dispongámonos pues En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Venid Adoremos al Señor Rey de los mártires Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era del principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hacemos el hilo Quien entrega su vida por amor La gana para siempre Dice el Señor Aquí el bautismo proclama La voz de gloria y de muerte Aquí la unción se hace fuerte Contra el cuchillo y la llama Mirad como se derrama Mi sangre por cada herida Si Cristo fue mi comida Dejadme ser pan y vino En el lagar y el molino Donde me arrancan la vida Amén Un hermoso himno En honor a los mártires En especial En este día Que estamos recordando A San Maximiliano Dice que el Señor Nos ha dicho Quien entrega su vida por amor La gana para siempre Y Jesús Lógicamente Nos dice la palabra ¿De qué le sirve Al hombre A la mujer Ganar el mundo entero Si pierde su alma Quien pierde su alma La salvará Quien pierde su alma Por mí la salvará Dice Jesús Y el bautismo El bautismo está muy conectado Con la muerte de Cristo Con el sacrificio de Cristo Hasta cierto punto Podríamos decir Que nuestro bautismo Es nuestro empezar a morir Como Cristo Con Cristo Por eso Este himno dice Aquí el bautismo Proclama su voz De gloria y de muerte Aquí la unción Se hace fuerte Contra el cuchillo Y la llama El bautismo Es el que nos da Una prefiguración En Cristo Y por eso En el bautismo Recordamos Estamos llamados A morir por él Y por eso Para los mártires El bautismo Encuentra su plenitud Encuentra su fuerza Para poder Entregar su vida Y dice La tercera parte De este himno Dice Miren Cómo se derrama Mi sangre Por cada herida Si Cristo Fue mi comida Déjenme ser Pan y vino En el lagar Y el molino Donde me arrancan La vida Si Cristo Fue capaz De dar Su vida Si Cristo Fue comida Para nosotros ¿Por qué no Nosotros Dejarnos También Dice Ser comida Ser pan Y vino Triturado En el lagar Y en el molino En el lagar Es donde Donde se Se hace el vino Y en el molino Es donde se muele Este La semilla Se tritura La semilla Del trigo Para generar La harina Y sabemos Que Para hacer el vino Se tiene Que pisotear Bueno Tradicionalmente Era pisotear Pisar La uva Exprimirla En el lagar Triturarla Para que salga Líquido Para que salga Pues lo que va A convertirse En el vino Y en el molino Que es Pues es una Es una Una piedra Que va Despedazando Y triturando La semilla Del trigo Para sacar Pues el polvo Que va a ser La harina Así Dice Este Himno Así Dejarnos Nosotros Ser Pan Y vino Donde Me arranquen La vida Yo creo Que es una Una hermosa Manera De recordar A nuestros Mártires Y yo creo También Que a lo mejor Mártires Ha habido Millones Y millones De mártires Por Cristo Millones Y millones De mártires Por la caridad Aunque no hayan Sido canonizados Porque hay Muchas personas Que a lo mejor En el anonimato De su vida Han hecho Un gran ejemplo De seguimiento A Jesús Sabemos Que En los Mártires Los reconocidos Pues son los que Pues sabemos Que fueron canonizados Pero dice El Papa Francisco Dice Yo creo Que hoy en día Hay más Mártires Que lo que hubo En los primeros Siglos De la iglesia Por la fe Y yo creo Que Hay tantas Personas Que Han entregado Y siguen Entregando su vida A Jesús De una manera A otra Para Darse a él Como alimento Como alimento Para la salvación Del mundo Bueno Vamos a hacer El salmo Del domingo Este Vamos a Es el salmo Sesenta y seis Dice El estribillo Que te alabre Señor Todos los pueblos Ten Que las naciones Con júbilo Te canten Porque juzgas Al mundo Con justicia Con equidad Tú juzgas A los pueblos Y riges En la tierra A las naciones Que te alaben Señor Todos los pueblos Que los pueblos Te aclamen Todos juntos Que nos bendiga Dios Que le rinda Honor El mundo entero Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Era y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que te alaben Señor Todos los pueblos Ayer Que veíamos La primera lectura Y reflexionábamos De este Llamado Universal De Dios Que no solamente Se centra En una sola Raza En una sola Lengua Sino Una Una Universalidad En la cual Estamos Estamos Llamados Todos Y por eso El Salmo Viene Respondiendo Y por eso Se llama Salmo Responsorial Porque es una Respuesta A la palabra Que se Que se lee Y por eso Dice que te alaben Señor Todos los pueblos Sigue con este tema De la universalidad Que el Señor Dice Tenga Cuidado De nosotros Y nos bendiga Que vuelva Vuelve Señor Tus ojos A nosotros Dice Que conozca La tierra Tu bondad Y los pueblos Tu obra salvadora Este llamado De pedir De Dios Especialmente La piedad Su bendición Y su mirada Que Dios Nos mire Que Dios Nos perdone Que Dios Nos bendiga Y que no solamente Sea para nosotros Dice el salmista Sino que Esto sea Conocido Por toda la tierra Y que los pueblos Reconozcan Esta obra De salvación Que Dios Ha hecho Con nosotros Y Ya habla De esta Universalidad Donde dice Las naciones Con júbilo Te cantan Porque juzgas Al mundo Con justicia Ayer hablamos Un poco De este Llamado De Dios Para vivir En la justicia Para velar Por los derechos De los demás Dice Y para A lo mejor Para no Para decirlo Correctamente Dice Y practiquen La justicia Velen por los derechos De los demás Y practiquen La justicia Entonces Aquí nos reafirma En el salmo También Porque dice Porque Porque juzgas Al mundo Con justicia Un Dios Que es justo Que nos salva Veamos también Ayer en la lectura Que La justicia La salvación Están de la mano La salvación Va a darse En la justicia Y nos habla El salmo Dice Con equidad Tú juzgas A los pueblos Y riges En la tierra Las naciones El ser justo Es darle A cada quien Lo que merece Eso es ser justo Va Cada quien reciba Lo que merece Lo que le corresponde Esa es La justicia Y por eso Habla de equidad Equidad Es una manera También de decir Bueno Todos parejos A cada quien Se le va a dar Lo que le corresponde A nadie Se le va a dar más A nadie Se le va a dar menos Sino lo que le corresponde Y Y ahí Yo creo que Esa es una manera De justicia Dice Que te alabes En todos los pueblos Que los pueblos Te aclamen Todos juntos Que nos bendiga a Dios Que le rinda honor El mundo entero Sigue con este Con este tema De la universalidad A la cual Dios Está llamando a todos Donde no solamente Podamos Enfocarnos Ah bueno Este es mi grupo Esta es mi gente Estos son los que me gustan Estos son los que me agradan Estos son los que me obedecen Estos son los únicos Que me siguen Que me siguen Con estos No Dios quiere que Que rompamos las fronteras Rompamos los límites Para llegar al amor Que llegue a los demás Que se dé a los demás A veces hacemos de nuestro amor Pues Algo egoísta Porque solamente Donde está Lo mío Donde está mi zona De confort Donde está lo que Yo solamente Quiero Y yo creo que Dios Está invitando Algo mucho más profundo En nuestras vidas Vamos a escuchar La lectura Del apóstol San Pablo Los romanos Esta es la segunda lectura Que van a escuchar En algunas iglesias En algunas iglesias A lo mejor Por el tiempo De la pandemia Solamente está haciendo Una lectura De la primera lectura Y el salmo Y de ahí viene El evangelio Como aquí Verdad En la preciosísima sangre Pero si no se lee Pues no hay Tampoco El gran El gran problema Pero si Al menos Si no se lee También ustedes saben De lo que trata La segunda lectura Que creo que Que nos da luces Nos da también Una guía Para seguir La lectura sacada Del capítulo 11 De romanos Que es del versículo 13 al 15 Y de ahí salta Hasta el 29 Al 32 Hay un espacio Que no se lee En esta lectura Especialmente Del 16 Al 27 Se omiten Se saltan Pero Viene de este De este capítulo 11 Dice la Dice San Pablo Hermanos Tengo algo Que decirles A ustedes Los que no son judíos Y trato De desempeñar Lo mejor posible Este ministerio Pero esto Lo hago también Para ver Si provoco Los celos De los de mi raza Y logro salvar Alguno de ellos Pues si su rechazo Ha sido Reconciliación Para el mundo Que no será Su reintegración Sino resurrección De entre los muertos Porque Dios Porque Dios No se arrepiente De sus dones Ni de su elección Así como ustedes Eran antes rebeldes Contra Dios Y ahora han alcanzado Su misericordia Con ocasión De la rebeldía De los judíos En la misma forma Los judíos Que ahora son Los rebeldes Y que fueron La ocasión De que ustedes Alcanzaran La misericordia De Dios También ellos La alcanzarán En efecto Dios ha permitido Que todos Cayéramos En la rebeldía Para manifestarnos A todos Su misericordia Palabra de Dios Alabamos Señor Dice San Pablo Estoy dirigiendo Esas palabras A ustedes Los que no son Judíos Y cuando hablamos De los que no son No somos judíos Prácticamente Somos los que no No tenemos En la línea Directa Sanguínea De la raza Judía Que en este caso Pues yo creo Que la mayoría De nosotros Pues no somos De sangre judía No Somos Esta A lo mejor A quienes A quienes San Pablo Dirige esta carta Donde Dice Yo hago Todo lo mejor Posible El ministerio Que se me ha Encomendado Hacia los paganos Hacia nosotros Dice Para ver Si así Provoco Celos A los De mi Propia Raza Y logro Salvar Algunos De ellos Este Llamado Yo creo Que Vemos en la Primera lectura De la Universalidad Que no solamente Que no solamente Se da con La raza Judía Sino que Se quiere Dar con Todos los Pueblos De la Tierra Como nos Dice el Salvo Ahora También Nos muestra San Pablo Diciendo Que Lo Lo mismo Vamos Que la Salvación Se está Llegando A todos Los Demás Pero También Por qué No Al Pueblo Elegido Sabemos Que a lo mejor Hubo un tiempo En la Parte De la Historia Yo creo Que Recordando A San Maximiliano María Colby Recordamos Este Este Tiempo De la Historia De la Segunda Guerra Mundial Con Con Los Nazistas Que Querían En Nombre De Cristo Este Destruir La Raza Judía Porque Según Pues Ellos Fueron Los Que Motaron A Cristo Este Este Estilo De O Esta Manera De Odiar A Otras Razas De Odiar Aquellos Que Son Diferentes Porque Sabemos Que La No Solamente En Contra De Los Judíos En Si Hubo Pues Una Destrucción Matar Aquellos Que Fueran Diferentes Por A veces Tener Esta Supremacía De Razas De Pensar Que Mi Raza Es La Mejor O Que Somos La Raza Que En Este Caso Con El Pensamiento De Ese Tiempo De Pensar Que Es La Raza Pura Y Pensar Que Otras Razas Eran Como En Diferentes Grados Y Niveles Y Les Digo La Segunda Guerra Mundial Yo creo Que Les Diga Este Ejemplo Este Ejemplo Que Debemos Aprender De De Saber Que Pues El Amor Es Para Todos La Aceptación Es De Todos Porque En Segunda Guerra Mundial Pues Fue El 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 Gemicidio Más Grande Bueno De Los Más Grandes De La De La Historia Si No Es Que Sea El Más Grande A Donde Se Se Mataron Millones De Judíos Pero También Ahí Entraban Este Los Discapacitados Todos Los Discapacitados Eran Matados También Porque Se Decía Que Eran Imperfectos Entonces Si Alguien Tenía Alguna Discapacidad Como Síndrome Algún Tipo De Autismo Algún Tipo De Retraso Eran Llevados A Matar También Porque No Pues No Eran No Eran Perfectos No Eran No Estaban Completos Todavía Existen Estos Hemicidios De En Nuestro Tiempo A través Del Aborto Sin lugar A Duda O Otros Tipos De De Maneras De Matar O De Destruir También Eran Matados Aquellos Que Tenían Tendencias O Eran Homosexuales También Por decir Que Eran Imperfectos Y Así Era Como Ver De 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 Dentro De La Segunda Guerra Mundial Pues No Solamente Se Mataron Judíos Sino También Algunos Que Eran De Otras Naciones Y Bueno Era Una Situación Realmente Es Una Situación O Fue Una Situación Pero Puede Seguir Siendo Una Situación Lamentable En La Historia Y A veces Se Justificaban Por Estos A veces Escritos A veces Situaciones En las Cuales Se Decía Bueno Pues Si Los Judíos Rechazaron Bueno Pues Hay que Rechazarlos A ellos Pues No Es No Era La Manera Y Dice San Pablo Retomando Esto Dice Bueno Si Gracias Hasta Cierto Punto Es Un Misterio De Dios En el Cual Descubrimos Que Aún El Rechazo De Los Judíos Significó Salvación Para Nosotros Los Paganos Porque Si Ellos Hubieran Aceptado A La Mejor La Propagación Del Evangelio No Hubiera Llegado A Los Niveles Que Llegó Pero Debido Al Rechazo De Los Judíos Fue Que Se Hizo La Expansión De La Iglesia A Todo El Pueblo Pagano Y Por Eso Dice Hasta Cierto Punto Dice En Efecto Dios Ha Permitido Que Todos Cayéramos En La Rebeldía Que Todos Cayéramos En La Rebeldía Y Ahí Vemos Que A veces Dios Permite Que Caigamos En La Rebeldía Que Nos Nos Alejemos A veces Dios Permite Que A Mejor Algunos Pues Caigan En Estas Rebeldías En Este Alejamiento De Dios Por Eso Hay Que Seguir Confiando A veces Yo Creo Que La Gran La Gran Preocupación De Las Familias Es Que Algunos Se Alejan Pero Confiemos Dice A San Pablo Confiemos Que Aquellos Que La Rebeldía Dios Lo Permitió Para Manifestar A Todos Su Misericordia La Salvación Dice Dios No También Él Dice Dios No Se Arrepiente Ni De Sus Dones Ni De Su Elección El Pueblo Judío Va A Ser Siempre El Pueblo Elegido Van A Ser Nuestros Hermanos Mayores Como Los Papas Los Últimos Papas Han Nombrado A Los Judíos Como Nuestros Hermanos Mayores Ellos No Van A Perder La Elección De Ser El Pueblo Elegido Pero No Va A Ser El Pueblo Exclusivo De Dios Nosotros También Somos Llamados A Ser Miembros De Este Nuevo Pueblo De Israel Que Es La Iglesia Y Aún Mis Hermanos Yo creo Que También Retomando Esto San Pablo Me está Quintando Que Tampoco Caigamos Nosotros En La Exclusividad Y Digamos O No Es Que Solamente Nosotros Nosotros Que A veces Puede Ser Que Algunos Cayan Y Bueno Es Que Solamente Los Católicos Se Van A Salvar O Que Nosotros Somos Los Los Elegidos Como En Algunas Otras Denominaciones Cristianas O No Cristianas A veces Dicen No Es Que Nosotros Somos De Los Elegidos De Dios Sentirnos Elegidos A A A A A A A A A Bueno Si No Es Tan Malo Pero Yo Creo Cuando Ya Entramos Así Como Eso Como Sentirnos Que Por Nuestros Méritos Hemos Ganado La Salvación Creo Que Es El Problema Porque No Son Nuestros Méritos Es La Gracia De Dios Es Dios Que Nos Salva Que Nos Llama Que Nos Justifica Que Nos Da La Salvación Este Llamado Mis Hermanos De Mirar Más Allá De Donde Estamos De Amar Más Allá De Dejar Nuestras Rebeldías De Volver A Dios De Invitar A Más De Evangelizar Más No Por La Fuerza No Por La Imposición Sino A Través Del Amor Esta Invitación De Romper Estas Estructuras Que Nos Hablen De Supremacía Que Nos Hablen De Opresión Que Nos Hablen De Diferencias Pero Diferencias Bien Remarcadas Bien Exclusivistas Para Abrirnos Mejor Algo Mucho Más Inclusivo Algo Mucho Más Que Nos Podamos Salvar A Más Gente Porque La Salvación Es Para Todos Y Yo Creo Que A veces En Nuestras Sociedades En El Ambiente Político Sin lugar A Duda Social A Veces Se Dan Estos Marcos Bien Remarcados Pero Hasta Donde Nosotros Como Cristianos Como Católicos No Caigamos En Este Estar Tan Cuadrados Que Pensemos Que Solamente Así Tienen Que Ser Las Cosas O Y Yo Sé Que La Mejor Este Requiere Un Discernimiento Requiere Algo Mucho Más Profundo A Mejor Hablaba De Un Examen De Conciencia Para Que Nos Ayude A Vislumbrar Y A Ver Que Es Lo Que A Mejor Podemos Estar Nosotros Haciendo Que No Es Correcto Nos Propio Y Mirar El Mundo De Manera Mejor Especial De Ver Esta Salvación Por Todos Vamos Vamos A Disponernos Para Ofrecer Nuestras Intenciones Oremos A Dios Con Las Palabras Que Utilizaba Cada Día San Maximiliano Para Dirigirse A La Virgen María Vamos A Hacer Esta Oración De Padre Maximiliano De San Maximiliano Primero Vamos A Ofrecer Algunas Intenciones Algunas Necesidades Pidiendo Por Aquellos Que Nos Han Pid Oraciones En Especial Por Aquellos Que Se Han Visto A Afectados De Diferentes Maneras Por Esta Situación De La Pandemia Y Por Otras Situaciones Que Dios Siga Haciendo El Auxilio En Sus Vidas Roguemos Al Señor Te Rogamos Señor Ahora En Silencio Ofrezcan Sus Propias Necesidades Por Esa Necesidad Roguemos Al Señor Te Rogamos Señor Bueno Vamos A Dirigirnos A La Virgen María Como Se Dirigió San San Maximiliano Virgen Inmaculada Madre Mía María Te Renuevo Hoy Y Para Siempre La Consagración De Toda Mi Persona A Fin De Que Dispongas De Mí Para El Bien De Las Almas Solo Te Pido Reina Mía Y Madre De La Iglesia Cooperar Fielmente En Tu Misión Para La Venida De Jesús Al Mundo Te Ofrezco Por Tanto Corazón Inmaculado De María Las Oraciones Las Acciones Y Los Sacrificios De Este Día Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer A Tentación Y Líbranos Del Mal Oremos Dios Nuestro Que Llenaste De Celo Por Las Almas Y De Amor Al Prójimo Al Presbítero Y Mártir San Maximiliano María Colby Inflamado En Amor A La Virgen Inmaculada Concede Propicio Que Por Su Intercesión Trabajando Esforzosamente Esforzadamente Por Tu Gloria Al Servicio De Todos Podamos Asemejarnos A Tu Hijo Hasta La Muerte El Que El Señor Este Con Ustedes Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Permanezca Para Siempre Amén El Día De Hoy Es Una Reflexión Acerca De La Humildad La Humildad Es La Verdad Decía Santa Teresa De Ávila La Humildad Es Algo Que No Es Fácil De Alcanzar La Humildad Es Algo Tan Difícil Yo Creo Que Es Un Esfuerzo De Todos De Todos Y Un Esfuerzo Que Al menos Los Santos Esforzaron De Manera Mucho Más Fuerte Con Mayor Entrega El Ser Humilde En Medio De Las Situaciones Que Vivimos En Medio De La Vida Que Vivimos Pues Nos Cuesta Mucho Y Nos Cuesta Porque Yo Yo Creo Que A lo Mejor Una De Las Personas Que A veces Puede Pecar De Orgullo A veces Puedo Ser Todo El Creer Que Todo Lo Que Diga No Tiene Ningún Error El A veces Querer Imponer Mi Solamente Mi Criterio O Pensar Que Mi Criterio Es El Mejor De Todos El Sentirme Más Que Los Demás El Que Me Gane La Prepotencia Porque Puedo Hablar Más Especialmente A veces Quienes Tienen Facilidad De Palabra Este Que A través De Su Palabra Pueden Imponerse O Porque Tiene Una Voz Fuerte Que Gritando Más Más Van Más Van A Ganar El A veces El Creer Que Porque Tengo Estudios Porque Tengo Conocimientos Porque Soy Experto En Una Cosa Ya Soy Más Que Los Otros El Ser Humilde Yo Creo Que Es Un Llamado Para Nosotros Los Cristianos Muy Muy Necesario Y De Hecho Jesús Dice Aprendan De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Jesús Que El Hijo De Dios El Dios Todopoderoso Nos Pide Que Aprendamos De Él No En El Poderío No No La Dominación No En El Imponerse Sino En El Asemejarnos A Su Corazón Que Es Manso Y Humilde A Mejor No Menso Si No Dice Menso Pero Si Manso Y Humilde Manse Dumbre No Significa Ser Pasivo Dejarse No Pero Tampoco Significa El Ser Este Altanero El Ser Orgulloso El Ser Prepotente La Mansedumbre Es Una Manera De Poder Vivir Con los Pies En La Tierra Pero Siendo Real Por eso Santa Teresa Decía La Humildad Es La Verdad Lo Que Yo Soy Eso Es La Humildad Que No Soy Menos Pero Tampoco Soy Más La Humildad Es Ser Lo Que Somos La Humildad Es La Verdad Vivir En La Humildad Vamos Vamos A escuchar Este Esta Reflexión De ser humilde Dice Caminaba Con mi Padre Cuando Él Se Detuvo En Una Curva Y Después De Un Pequeño Silencio Me Preguntó Además Del Cantar De Los Pájaros ¿Escuchas Alguna Cosa Más? Agudicé Mis Oídos Y Algunos Segundos Después Le Respondí Estoy Escuchando El Ruido De Una Carreta Eso Es Mi Padre Es Una Carreta Vacía Pregunté Mi Padre ¿Cómo Sabes Que Es Una Carreta Vacía Si Aún No La Vemos Entonces Mi Padre Respondió Es Muy Fácil Saber Cuando Una Carreta Está Vacía Por Causa Del Ruido Cuanto Más Vacía La Carreta Mayor Es El Ruido Que Hace Me Convertí En Adulto Y Hasta Hoy Veo Como Una Persona Veo Cuando Cuando Perdón Se Me Convertí En Adulto Y Hasta Hoy Cuando Veo A Una Persona Hablando Demasiado Interrumpiendo La Conversación De Todos Siendo Inoportuna O Violenta Presumiendo De Lo Que Tiene Sintiéndose Prepotente Y Haciendo De Menos A La Gente Tengo La Impresión De Oír La Voz De Mi Padre Diciendo Cuanto Más Vacía La Carreta Mayor Es El Ruido Que Hace La Unidad Consiste En Callar Nuestras Virtudes Y Permitirle A Los Demás Descubrirlas Y Recuerden Que Existen Personas Tan Pobres Que Lo Único Que Tienen Es Dinero Y Nadie Está Más Vacío Que Aquel Que Está Lleno De Sí Mismo Es Interesante Escuchar Este A lo mejor Este Esta Parábola Esta Historia De Que Mientras Más Vacía Este La Carreta Más Ruido Hace Cuando Una Persona Habla Demasiado Cuando Una Persona Interrumpe Demasiado Cuando Una Persona Es Inoportuna O Violenta Cuando Una Persona Presume De Lo Que Tiene Y A veces Presume De Lo Que No Tiene Una Persona Sintiéndose Prepotente Y Haciendo De Haciendo De Menos A La Gente Es Cuando Nos Damos Cuenta Que Está Vacía Porque Está Haciendo Más Ruido A Veces Dice La Humildad Va Consistir En Callar Nuestras Virtudes Y Dejar Que Los Demás Las Descubran No A Mí Ni Pregunten Porque Yo Lo Sé Todo O Que Nosotros Hagamos Alardo De Nuestras Virtudes Y A Veces Ni Dejamos Que Los Demás Lo Descubran A A Veces Hay Personas Tan Pobres Que Lo Que Tienen Es Dinero Porque De Ahí No Tienen Ninguna Otra Riqueza Son Realmente Lo Más Números Que Tienen Dinero Porque De Ahí Ni Ni El Cerebro Ni El Amor Ni Lo Que Las Otras Cosas Lo Tienen Están Vacíos Y Dice Nadie Está Más Vacío Que Aquel Que Está Lleno De Sí Mismo A Veces Es Es Interesante Ver Y Digo A A Este Hasta Defienden Estas Personas Que 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 Son Se Les Ve Que Están Vacíos Porque Son Ruidosos Son Este Habladores Son Repotentes Son Digo Abre todo En la Viña del Señor Pero Pero Sí Yo Creo Que El Llamado A La Humildad Es Un Llamado Urgente Para Todos Aprendamos De Jesús Aprendamos Y Digo Yo Me Incluyo No Estoy Excluyendo Me Incluyo Aprendamos De Jesús Que Es Manso Y Humilde De Corazón A Lo De Nuestra Examen De Conciencia Poder Ver En Donde Fallé En La Humildad En Donde Crecí En Humildad Y Que El Señor Nos Ayude A Ser Humildes Como Él El Señor Este Con Ustedes Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo De Y Permanezca Para Siempre Amén Que Tengan Excelente Día Vivamos En Alegría En La Verdad En El Amor Vivamos En Esa Entrega Radical A Todos Llevando El Amor A Todos Seamos Felices Llevamos Que Los Demás Sean Felices Tengan Excelente Día Mañana Mañana Es El Día De La Fiesta De La Asunción De Nuestra Madre Santísima Así Que Un Momento Especial Un Momento Lleno De Alegría Especialmente Para Nosotros Oblatos De María Inmaculada Celebrando A Nuestra Madre Santísima En Su Asunción Mañana Tendremos La Misa Livestream En Inglés En La Página De Aquí De La Preciosima Sangre Y Tenemos La Bendición Con El Santísimo También De Las Once A La Una Tenemos Vitaminas Para El Alma De Diez Prácticamente De Diez A Once O Diez Cincuenta Y Bueno Que La Próxima Sangre Los Proteja Y Los Acompañe Siempre Tendremos